La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. ¿Acaso no está escrito que mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Esa es la pregunta que hace Jesús en el Evangelio de este día. Es el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 11 al 26. Es un Evangelio que nos habla de la fe en Dios, del poder de la Palabra de Dios, de la oración, del perdón y que involucra toda nuestra vida cristiana porque son los elementos que nosotros debemos vivir para agradar a Dios, para estar cerca de Él, para acrecentar nuestra fe. Nos comenta el Evangelio, nos habla de aquel momento cuando Jesús no consiguió frutos en la higuera. Y le ha dicho que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y es algo que nos llama la atención porque una higuera que debe dar fruto, que Jesús busca sus frutos y no los encuentra en el momento que los está tratando de conseguir, nos habla también de nuestra realidad como cristianos, sobre los frutos que estamos llamados a dar y que Jesús cuando venga a buscarlos o cuando nos pida sobre nuestros frutos, ¿qué vamos a responder? ¿Estamos dando los frutos de nuestra vida cristiana? ¿En qué hemos convertido nuestra vida cristiana? También pensando en luego cómo Jesús desaloja a los cambistas, a los vendedores del templo que han convertido aquello en una cueva de ladrones. ¿Será acaso así también nuestro corazón? ¿La cueva de un ladrón? ¿La cueva de un pervertido? ¿La cueva oscura de un pecador que no ha permitido que esté allí la luz del Señor? Pues bien, luego Jesús invita a que vivamos desde nuestra oración la fe. Cuando pidas, dice Jesús en el Evangelio, cualquier cosa que pidas en la oración, crean ustedes que ya la han concedido y la obtendrán. Creer en lo que ya hemos pedido es vivir profundamente nuestra fe, que cuando nosotros estamos pidiendo a Dios, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Pero lo estamos pidiendo con fe, ya creemos que lo hemos concedido porque tenemos fe en ese Dios creador que escucha nuestras oraciones y creemos también en el poder de la palabra de Jesús porque luego a los discípulos le preguntaron a Jesús sobre aquella higuera que no daba frutos y Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a ese monte, quítate de ahí y arrójate al mar, Él sin duda en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá la palabra de Dios y su poder, la oración y la fe del cristiano. ¿Cómo debemos conjugarlos y cómo debemos vivirlos también para obtener desde nuestra propia oración y desde nuestra vida cristiana los frutos que Jesús nos va a pedir también a nosotros? El Evangelio de este día nos compromete a todos nosotros a vivir profundamente en nuestra fe, en nuestra oración y en nuestras acciones para que los frutos de vida cristiana sean frutos abundantes y sean para la vida eterna. Estos frutos que también nos va a pedir Jesús como nos ha pedido aquella higuera. Que nosotros tengamos los frutos que Jesús nos pide. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.